Juan, ¿qué te viene a la cabeza si te digo un nombre? Isaac Peral. Inventos, ciencia, tecnología. Submarino. Submarino. Muy conocido aquí en Murcia. ¿Tú estás seguro de que quieres empezar el primer podcast del año? Bueno, del año, a ver. No sé exactamente del año, pero sí que primero, que nada más, después de las navidades y de los exámenes. Y de los exámenes. Parte importante. Y de las evaluaciones. Sin felicitarle a la gente, pues creo que tal año de los exámenes. Yo sé que los estudiantes de Universae son muy buenos. Entonces no necesito ni preguntarles ni felicitarles. Confianza ciega. Confianza ciega. Absoluta. Yo sé que están totalmente preparados y capacitados. Bueno, venga, va. Queridos estudiantes de Universae, espero que os haya ido muy bien en esta época de exámenes. Estoy totalmente seguro de que será así. Y empezamos nuevo semestre, nuevo trimestre. Nuevo año, 2024, en el que nos va a ir todavía mejor a todos. Y ahora ya podemos hablar de Isaac Peral. Sabias palabras de nuestro director de E-Learning. Y ahora, Isaac Peral. Bueno, y ahora quiero presentar a un invitado de excepción que tenemos aquí en el podcast, que es Patricio Valverde. ¿Qué tiene que ver con Isaac Peral? Pues que es director de la Fundación Isaac Peral. Y además es un hombre. Yo me he metido a ver un poco su currículum y es impresionante porque tiene que ver con la química, tiene que ver con la tecnología, con la innovación. Ha recibido premios. Es doctor honoris causa. También es un maestro en el arte de la cerveza. Eso podemos hablar, pero ya fuera de cámara. Igual a alguien que está escuchando que me le interesa el tema. Así que, dentro cabecera y empezamos podcast. Antes que nada, Patricio, la Fundación creo que es una alianza público-privada que al fin y al cabo lo que intenta es fomentar la innovación, la tecnología dentro de las empresas, tanto grandes como pequeñas y medianas, en la región de Murcia. Y quisiera preguntarte un poco, pues eso, ¿cuál es el origen de la Fundación y por qué precisamente elegir el nombre de Isaac Peral? Bueno, pues la Fundación nació en el 2017, a finales del año, con Juan Hernández en la consejería y Pedro Antonio en el gobierno. Y de las reuniones que teníamos los empresarios en el INFO con la Dirección General de Industria y con la Consejería de Industria, pues aparecía la posibilidad de crear una alianza, un vínculo, para que las grandes empresas pudieran asesorar al gobierno y decirles cuáles son las necesidades que tienen las empresas y cómo puede crecer el tejido industrial. Y de esas jornadas de reuniones para crear un brainstorming con las empresas, pues nació la idea, pues de Juan Hernández, de crear esta fundación, una alianza público-privada, con el auspicio del INFO y las grandes empresas para desarrollar el plan interior de la región de Murcia. Muy bien, muy interesante. ¿Cuál ha sido como la experiencia que habéis tenido en estos años a la hora de que las empresas asesoraran en materia de tecnología? Bueno, en primer lugar, cuando se creó la fundación, pues empezó a constatar primero con el... ya que se le puso el nombre de Isam Peral, que fue el que nos va a servir como imagen de ser disruptivo y de investigar y de crear empleo, pusimos de presidente a M. Torres, a Manuel Torres, para que sirva como catalizador entre las empresas y los organismos públicos. Y así se acogió a las veintitantas empresas más grandes de la región de Murcia y ahora mismo somos treinta empresas. Claro, porque al final Isam Peral es esa figura, ¿no?, que si alguien no la conoce que esté escuchando el podcast, que no creo porque es una figura muy conocida y muy relevante en la región de Murcia, pero también a nivel nacional, ese nombre que inventó, si mal no me equivoco, el submarino, y que de hecho hasta hace muy pocos años el submarino estaba expuesto en medio de la calle, en Cartagena, ¿no? Ahora creo que está en el museo. Fue el inventor más relevante en el siglo XIX y siglo XX, es un cartagenero, y desarrolló el primer submarino eléctrico, porque vehículos sumergibles, pues sí se habían inventado, pero tenían que tener una chimenea, y entonces no se podían camuflar, y el único que consiguió el primer desarrollo eléctrico con acumuladores, con baterías, bajo el agua, fue Isam Peral, que sirva, el nombre se le dio para que sirva como acicate para que se fomente la investigación y el desarrollo tecnológico. Y, Patricio, en estas 30 empresas, yo me estoy preguntando, ¿qué ocurre o se da el caso de que haya empresas que tengan a lo mejor el mismo sector o el mismo target de cliente? Quiero decir, ¿existe competencia entre ellas? No, no, el target de las empresas normalmente son de sectores distintos, porque esta alianza o este lobby industrial para aumentar el PIB de la región de Murcia, hay tanto empresas agroalimentarias como de logística, como de producción de activos, y la verdad que como el vínculo es para crear más, hacer más región de Murcia, no hay competencia, no son temas de competencia entre empresas, no. Claro. Patricio, desde el año pasado, la fundación está precisamente implementando unos premios, que son los premios FIP, Fundación Isac Peral, precisamente como para otorgar reconocimiento a empresas o incluso a investigadores que generan innovación, que generan conocimiento dentro de la región de Murcia. ¿Qué historias podrías compartir con nosotros de los premiados del año pasado que pueden ser relevantes? Pues fue una gran experiencia, fue el primer año donde se hacen premios al investigador, a la empresa de desarrollo tecnológico de IMAGD, y lo que se busca es intentar que sea un acicate para que captaste el talento, para captar empresas, para que vengan empresas fuera de Murcia, lo que buscamos es un entorno que sea capaz de incrementar el PIB de la industria, sea un entorno para que Murcia sea más industrial. Y los premios sirven como ejemplo para promover ese espíritu emprendedor y la colaboración en público-privada, y sobre todo queremos ser catalizador entre la administración, las universidades, lo que es la formación y la empresa. Creo que Murcia tiene la posibilidad de, aunque es una comunidad uniprovincial, pero tenemos tres universidades, entonces hay mucho talento y lo que buscamos es captar talento para estas empresas, buscamos relaciones con las universidades, con los alumnos y con las empresas para que haya un entorno de crecimiento, de industria y de actividad y de empleo. Eso es. Hay algo que yo pongo de manifiesto respecto a los premios, y es que hay un premio a la investigación, al autor o al investigador, y es súper importante porque muchas veces hablamos de innovación y de tecnología, pero para que exista la innovación primero tiene que haber investigación, y es súper importante. Una de las planes de actuación de la fundación se llama Open Innovation, innovación abierta, que es crear un reto, crear un think tank entre los técnicos o investigadores de universidades y de las empresas, y alumnos, e intentar crear una startup, crear un... En definitiva, crear empleo y crear actividad industrial. Y la innovación abierta sirve como acicate para que empecemos a crear ese proyecto de investigación en la región de Murcia. Y, dicho esto, estamos en uno de los objetivos creando la formación dual universitaria. Aquí se ha hecho un gran ejemplo de formación profesional, pero queremos alcanzar el nivel de la formación profesional, pero a nivel universitario. Intentamos que, con las tres universidades y las empresas, crear proyectos pilotos para que nazca esa idea de la formación universitaria. Es algo muy relevante, ¿no? O sea, al final, si no existe esa sinergia entre el mundo privado de la empresa y el mundo educativo, es difícil desarrollar competencias que realmente supongan una empleabilidad futura para el estudiante. Tiene que existir esa relación. Estoy convencido de que todo evoluciona y la educación también. Prueba de ello, siempre sois vosotros, porque para mí sois un ejemplo. Se necesitan adaptar los planes de estudios, se necesita adaptar la formación de los alumnos a las nuevas necesidades de la empresa. Ahora la empresa necesita inteligencia artificial, necesita métodos Lean de aprendizaje. En una palabra, tiene que mejorar su productividad o mejorar su oferta en la sociedad. Y la clave está en tener una buena base, una buena formación. Y creo que la Fundación intenta crear ese vínculo entre, como he dicho, entre el gobierno, que tiene que hacer los planes industriales, entre las universidades, que está el conocimiento, y nosotros hacer de catalizador para que no se fuga el talento. Murcia tiene muy buena gente, tiene mucho talento y estamos viendo que la mayoría que quiere progresar después de hacer su formación sale fuera. Y luego tenemos que captarlos cuando ya son grandes talentos. Creo que tenemos que buscar la manera de que el talento no salga, sino que se quede en Murcia y hacerla más grande. Totalmente de acuerdo. Desde que hemos empezado a hablar, llevo una pregunta en la cabeza, que es, vamos a suponer que yo quisiese ganar los premios FIP en algún momento, ¿cuál sería el recorrido, cuál sería el paso, cualquiera que nos esté escuchando? ¿Y que tenga una idea o qué es? Mira, cuando se convocan los premios, se convocan las modalidades y entonces se crea un comité o se crea un evaluador de los proyectos, te presentas con tus especificaciones de qué es lo que has hecho y optas a los premios que tienen que evaluarse con gente con cualificación suficiente. Tiene que ser un acicate para que te mejores a ti mismo. Yo creo que es una manera de, lo que no se comunica no se conoce, aunque exista. Hay que comunicar los grandes investigadores que hay en la región. Hace poco salieron, la verdad, los 10 investigadores más importantes de Murcia y son más conocidos fuera de Murcia que aquí. Lo que intentamos es comunicar, dar a conocer el talento que hay, tanto de investigadores como de empresas, empresas disruptivas, empresas que han creado nuevas tecnologías y hay centros de incubadoras de empresas en Murcia que están creando talentos y queremos que eso repercuta en la región para aumentar el PIB industrial. ¿Esas modalidades de las que hablas, se mantienen año tras año o cada año van cambiando? No, se mantienen. El primer año fue el año pasado, en primavera, este año será el 17 de octubre y es el segundo año que se hace y este año intentamos incrementar las nuevas tecnologías en la fundación para ayudar a crear talentos. ¿Se pueden presentar en pareja? Lo digo porque igual Darío y yo nos autore y yo creo que llegamos, ¿no? Sí, yo creo que podemos presentar el podcast. Pues sí. Hay que introducir las nuevas tecnologías, el machine learning, la inteligencia artificial. Yo el otro día en la visita que estuve, vi vuestras gafas y yo creo que tenéis mucha capacidad para presentar ideas o proyectos que tengan ese reconocimiento, que eso ayuda o estimula a seguir trabajando y estudiando en tu tema. Por supuesto. Patricio, ¿cuáles crees que son los mayores desafíos a los que se enfrentan hoy en día las empresas a la hora de impulsar la innovación y la tecnología? Los retos más importantes que se presentan, pues para mí es la adaptación al crecimiento de la necesidad de la sociedad. La sociedad va más deprisa, la juventud va creando unas nuevas necesidades. Ahora veis que todo tiene que ser ecológico, todo tiene que ser sostenible y tiene que estar creando un concepto no solo de un beneficio económico, sino de un beneficio social. Ahora lo que se está buscando es que las empresas inviertan más en sostenibilidad y en reconocimiento de marca. Creo que la sociedad va buscando un camino de, como sabéis que ahora se ha celebrado el COP28 y el cambio climático es una amenaza para todos, no solo para los miembros de la sociedad, sino para las empresas que tienen que buscar la manera de ser más sostenibles. Más sostenibles. Además que en términos tecnológicos la cosa crece en términos cuantitativos. Cada año tenemos un crecimiento exponencial de la tecnología. Pero es exponencial todo, la vida va muy deprisa y entonces tenemos que subirnos al carro y si no te queda obsoleto. Tienes que empezar ya, dicen, bueno, en la pequeña tienda, pues te tienes que meter en el e-commerce. Tienes que... Una formación continua. Una formación continua. Sí. Formación es sinónimo de éxito. Si no hay buena formación, no hay base, no puede luego aplicar las necesidades de la sociedad. Y luego siempre se medían los crecimientos demográficos o socioeconómicos con un elemento clave que era la economía y está claro, pero luego vemos como empresas, gracias a la tecnología, acaban dominando, por así decirlo, la economía. Las empresas que más valen el mundo son tecnológicas en realidad. Una idea, si es tecnológica y están los datos, tiene mucha más posibilidad de convertirse en un unicornio, si es una startup o triunfar. La tecnología, al final, en estos últimos años, ha dominado todos los sectores. Y de hecho, en este sentido, yo quería preguntarte que con las 30 empresas que están dentro de la formación Isaac Peral, una de las cosas que te puedes encontrar, sobre todo en empresas que tienen recorrido, es cierta resistencia al cambio. Yo recuerdo y tengo compañeros hace mucho, pero no tampoco tanto, yo empecé siendo un becario en una empresa muy grande, en Volkswagen, en Seat, en España, y yo recuerdo que tenía cierta resistencia, por la gente que estaba conmigo, a proponer ideas innovadoras, a cambiar. ¿Tenéis algún tipo de recomendación o le decís a las empresas de la fundación, oye, tenéis que tener la mente abierta, o ellos ya vienen con esa predisposición? Las empresas están cambiando la manera de actuar. Hace poco estuvimos en Enagás en una reunión donde han propuesto un proyecto de imagenio donde captan ideas de los trabajadores, de propuestas de start-up, para tener la mente más abierta. Yo creo que las empresas, todas estas empresas tecnológicas, están buscando la manera de captar ideas, captar conocimientos, y esto puede ser una de las actividades, o intentamos que así lo sea, de innovación abierta con la fundación, para modernizar y actualizar y adaptar las empresas a las nuevas demandas, sobre todo en la tecnología. Muy bien, Juan, ¿qué te parece si pasamos a nuestra sección favorita del podcast? ¿Qué es? Bueno, no sé si alguna vez has visto el podcast anteriormente, Patricio, pero nosotros tenemos una sección final. El año pasado teníamos otra. Y ahora tenemos una sección que es ¿qué fue primero? La idea es que nosotros presentamos dos sentencias, dos afirmaciones, y tenemos que adivinar, o no adivinar, si la sabemos, lógicamente, que es cuál de ellas ocurrió primero en el tiempo, cronológicamente. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar con la ronda 1. Jugamos Juan y yo. Sí. Patricio, tú tienes que leernos las dos frases que tienes aquí, a la vuelta, en la ronda 1. Nos tienes que leer esas dos frases y nosotros vamos a adivinar qué ocurrió primero. Adivinan el orden. La fundación, ¿no? La creación de la fundación. La creación de la fundación como una alianza de empresas o la vida que reflejaba, que se refleja en una publicación que hay de los cómics. De cómics. O sea, un cómic de la vida de Isaac Peral o la creación de la fundación. Tú eres muy de cómics. A ver, revisa en tu biblioteca. ¿Te suena alguno de Isaac Peral? A ver, yo sé que la explosión del cómic en España fue en los años 50 y 60, que estaba la editorial Bruguera, sacaron Mortadero y había alguna colección de estas de vidas ejemplares. Sí, sí, no tenemos muchas de una publicación. Claro, que era como de, yo qué sé, Santo Tomás, la vida de Santo Tomás, la vida de inventores, de Picasso. Entonces puede ser que el cómic fuera en los años 60. En la fundación también es cierto que tiene muy poquito recorrido. En el sentido de que se creó en el 2017. Entonces, yo creo que podría ser más que existiera un cómic de Isaac Peral. Te la he dejado votando para que dijese Mortadelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha rotado, se ha rotado. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad es que Mortadelo, ¿quién no conoce Mortadelo? Un cómic esencial para la historia de España. Recientemente falleció Ibañez. Y ahora, ojo, dato curioso. Va a salir ahora el cómic que Ibañez no terminó de Mortadelo. Ah, el último, imagino que no. El que dejó inconcluso. Ahora va a salir publicado. Pero no nos vayamos por las ramas. Oye, ¿nos apostamos al cómic o qué? Quiero decir, son demasiados datos a favor del cómic y en contra de la primera opción. Yo diría que el cómic, si la fundación es del 2017 y el cómic mayoritariamente, pues como te digo, fue en los años 50, 60, la explosión. El cómic. Vale, antes hubo un cómic. ¿Cuál fue antes? Hombre, para mí, yo creo que es la A, ¿eh? Se creó como una alianza de empresas industriales, empresas tecnológicas. O sea, la fundación primero y después se publicó el cómic. Así es, así. El cómic fue hace un par de años. Hace un par de años. Los fans de Mortadelo me van a matar. Me van a matar. Y has empezado por los 50, 60 de las que has tirado. Como un auténtico experto para fallar, ¿eh? El cómic es un medio muy vivo. De hecho, yo en mi departamento tengo personas trabajando que son ilustradores de cómic. Ah, me parece muy buena idea. Os daré el cómic de Isoppera. Así que, pues sí. Si tienes un ejemplar, te lo agradezco. Sí, sí, sí. Me lo mando, sí. Bueno, hacemos segunda ronda. Ahora juega Patricio y Juan. Y leo yo. ¿Qué fue primero? Bueno, el primer submarino eléctrico propulsado con baterías y plenamente funcional, creado por Isaac Peral, o la primera industria eléctrica, que además también fue fundada por Isaac Peral. ¿Qué fue primero? ¿El primer submarino eléctrico o la primera industria eléctrica? Soy una persona muy mala con las fechas, ¿vale? Pero voy a tirar de lógica. O sea, mi idea es que primero Isaac Peral hizo una industria eléctrica que le salió bien y dijo, oye, ¿y si esto lo meto yo bajo el agua? Y entonces hizo el submarino. Esta es mi teoría. Pero dejo al invitado que es experto. Al experto en... Hombre, yo razono de la manera distinta, de otra manera. Yo primero pienso que antes de crear la industria está la idea. Entonces la idea está antes de la actividad. Entonces la idea fue, es decir... El piloto, ¿no? El piloto con el submarino. El proyecto piloto, escala piloto, de esa industria de acumuladores eléctricos, fue Isaac Peral. Fue primero la creación del submarino eléctrico antes que la industria. Nos quedamos entonces con la respuesta de Patricio. Sí, sí, claro. Como para llevar la contabilidad. Pues efectivamente, Patricio. Fue antes el submarino y después la industria eléctrica. Bueno, ronda 3. Ahora de nuevo jugamos Juanillo. La creación del submarino S-81 y Isaac Peral supuso un hito para el país, ya que fue diseño 100% español. Esa es la opción A. La opción B, el submarino Isaac Peral participó en un simulacro contra el acorazado Cristóbal Colón y obtuvo un rotundo éxito. ¿Cuál de las dos... O sea, primero, o la creación del S-81, que era 100% español, o el simulacro del submarino S-81. Contra el acorazado Cristóbal. Eso es. Isaac Peral contra Cristóbal Colón. ¿Quién gana en ese vuelo? Bueno, gana Isaac Peral, lo sabemos. Sí, sí, sí. Soy sola para película. El duelo de titanes total. Godzilla vs. Kong, Peral vs. Colón. Cuidado ahí. Colón pesa, eh. Cuidado, eh. Que puede tener la pregunta trampa, eh. Bueno, ¿cuál puede ser antes? A ver, no sé. Yo lo del submarino de Peral, claro, lo identifico más principios del siglo XX aproximadamente. Final del XIX, sí. Final del XIX, principios del XX. Y el submarino S-81, pues dime ignorante, pero no sé exactamente cuál sería la fecha. Pero bueno, sí. No sé, no sé, no sé. Me cuesta decidirme, eh. No sé. Yo, siendo acorazado Cristóbal Colón, me suena como más antiguo. Sí, pero yo... Yo sé que no es nada científico, pero... Creo que puede tener trampa y... Yo dije que puede tener trampa. ¿Cuál? ¿Qué dices? Viendo que mi lógica me empuja siempre a localizar o a acertar la que no es, voy a decir que el S-81, o sea, el 100% español, marca España, somos los mejores. Venga, va. Le voy a hacer caso. Nos quedamos con la A, y así, si fallamos, falla Juan. ¿No? Lo siento, la respuesta es la B. Lo primero fue Colón versus Peral. Maldición. Yo poste todo a Isaac Peral Pareda, como Rafa Nadal. Vaya por Dios. Y nada, nos despedimos. Hasta el próximo episodio del podcast de Universal. Chao, chao. Hasta luego.